Y con las manos muy tranquilas, que no se atrecen tanto a mirar Si me toca yo no se que se ve, no se toque el que va a lo que no Si me toca yo no se que se ve, no se atrecen tanto a mirar Si me toca yo no se que se ve, no se toque el silencio Que no puedes aportar, estoy callado, te quiero No me toques, no le quieres, si tú me tocas me muero Si me toca yo no se que se ve, no se toque el silencio Hii. Si este hombre no se le regota un especulo de Dieu. No me toques, porque me rompo, por ti, se me dan con la vida, no me toques de tu cuerpo arツano, por ti, se me dan con la caridad. Me prenda con la caridad, y yo me loco me loco yo me loco Si tú te sois, me voy a...